Estamos observando aquí un pescado dentro del pescado junto al paseo central. Los personales van a tratar de captar el pescado. Este es el pescado del Chaco. Esta es una partura para la verdad. Estamos observando aquí un pescado dentro del camino. Pescada no camino. Pescada no camino. Pescada no camino. Pescada no camino.